para enderezar el rumbo de medellín sacar del poder a un individuo que le ha hecho tanto daño a medellín es el primer paso para hacer lo mismo con un psicópata como gustavo petro que tanto daño le está haciendo a colombia columna de saúl hernández bolívar para pan and force colombia es el país donde pasa de todo pero no pasa nada ahora resulta que un ladrón del tamaño de daniel quintero calle se podría salvar hasta de ser investigado si es enviado como embajador a cualquier parte por el gobierno de petro alias pinturita renunció a la alcaldía de medellín por varias razones que no son excluyentes una hacerle campaña a su inverbe candidato en medio del desespero por la derrota épica que va a sufrir dos evitar un engorroso empalme con federico gutiérrez donde se destaparán muchas cosas que no podrá explicar 3 abandonar un barco medio hundido que ya ni siquiera tiene presupuesto para operar los últimos meses del año y 4 puede haber más preparar su escape a las investigaciones y las condenas si bien es cierto que las encuestas suelen equivocarse una cosa es voltearlas cuando las diferencias son de unos pocos puntos y otra cuando los resultados de varias de ellas muestran de manera consistente una ventaja descomunal de más de 40 o 50 puntos ese es el caso de ciudades como medellín y barranquilla donde los candidatos char y gutiérrez le sacan grandes diferencias a sus competidores en gracia de discusiones habría que decir que las grandes ventajas en las encuestas pueden provocar pereza en los electores muchos de los cuales no saldrían a votar tras considerar que el triunfo es seguro y está acantado en el otro lado puede ocurrir una situación contraria motivando el voto de muchos para evitar la una paliza además algunos candidatos podrían estar siendo víctimas de la vergüenza de los electores pues hay muchos que quieren votar por ellos pero les da pena reconocerlo en el caso de medellín hay que recordar que quintero calle compró muchas prioridades principalmente en los barrios más pobres el caso más visible es el de los computadores portátiles que les regaló a estudiantes de bachillerato de los colegios oficiales fueron más de 100.000 con ellos debería granjearse el agradecimiento de los padres de cada beneficiario de los abuelos de los tíos y de otras personas esos son muchos votos por otra parte los contratistas de la administración quintero ha proliferado el gran número y cada contrato también supone muchos votos como si fuera poco el discurso de este demagogo siempre ha girado en torno de un populismo barato con mentiras como bajar los servicios públicos y el pasaje del metro y eso cala de ahí que la diferencia podría no ser tan grande lo que facilitaría manipular los resultados por eso la campaña de pédrico gutiérrez debería de regar un ejército de testigos electorales para hacer presencia en cada mesa de cada puesto de votación en al menos las comunas más populares es decir gutiérrez y su campaña no puede relajarse pensando que el truco está asegurado por la notable ventaja en las encuestas que aunque son resultados tranquilizadores no constituyen garantía de éxito sacar del poder a un individuo que le ha hecho tanto daño a medellín es el primer paso para hacer lo mismo con un psicópata como gustavo petro que tanto daño le está haciendo a colombia no 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 no